Capitán Balan, un guardia me dijo que hace poco estuviste en Meridian ¿Qué me depara el camino? Nada bueno, hay muchas máquinas Nada bueno Sigue las sendas, son muy seguras Aunque después de lo que hiciste en la puerta no te asustarás fácilmente Es una virtud Podría servirme si no te importa ir al este un momento Sé que tengo mucha cara al pedirte un favor tras lo que acabas de hacer Pero puedo ofrecerte respuestas a cambio Si quieres saber algo sobre el solvino Uy, un favor ¿Qué necesitas? Cuando supimos lo de las máquinas corrompidas envié patrullas al este Todas confirmaron mi temor y sellé las puertas Pero parece que abandonamos hombres cuando las cerramos Walid, cuéntale qué pasó Las máquinas nos atacaron cerca de una aldea Nora abandonada La Kir hizo que retrocediéramos Luego dejé de ver a los demás ¿Es la primera vez que ves a una Nora? Un poco de respeto Infórmale a ella, no a mí Claro, hombre, estoy aquí delante, cojones Aquí insistía siempre en que informáramos Así que eso hice Me siento fatal por haberlos abandonado Normal Pasamos, ¿vale? Vamos a ver si saben algo Porque es un traidor Una rata calva No iba de camino a Meridian Estoy seguro Todos van a Meridian ¿El camino a Meridian, por favor? ¿Hay algo más que puedas decirme sobre el camino a Meridian? El rey Sol Abad ha dedicado muchos recursos para que fuera seguro Pero el sol es testigo Ha sido más duro protegerlo en tiempos de paz que durante la guerra Las máquinas son cada vez más peligrosas Y añádele los bandidos y los informes sobre la corrupción Nos esforzamos para proteger puestos como este En cuanto a lo demás Bueno Viaja por tu cuenta y riesgo Ya está Te ayudaré con los desaparecidos Te estaría agradecido Pero no tanto como Walid Eso ¿Lo oyes, Tarugo? Saldrías del atolladero Ok Pues tenemos por ahí un par de misiones, ¿no? Nubes rescados en tierras extranjeras Esto más que nada es una misión secundaria ¿Vale? Que la podríamos hacerlo o podríamos no hacerlo ¿Veis? Porque esto es Nivel 7 Ah, estos son los pasos Que a los que estamos Nah, esto es fácil De hecho, misiones activas Misiones completadas Bueno, sí Las misiones secundarias son estas Las tierras heladas Nivel 30 Dios, estás tú que voy para allá Nivel 30 Estás tú que sí Vale, pues estamos en... ¿Cómo se dice? ¿Qué se llama? La ciudad del sol Ve a Meridian Lo primero que voy a hacer va a ser vender A este hombre O esta mujer O sea Vender Recursos Esto fuera, ¿no? Esta pieza rara de máquinas Validosa para los mercaderes Sí, solo es para vender Perfecto Marcar para vender Marcar para vender Todo esto Núcleo de máquinas Pequeño Esta pieza Valor para los mercaderes 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 ¿Esto qué es? Mercaderes Mercaderes Todo esto Mercaderes a tope Mercaderes Ya está Pues ahora sí que sí Vender objetos marcados ¿Cuánto me han dado? Ni lo sé Pero me ha dado un montón de kirlas Perfecto Me ha dado bastante Eso me gusta Vale, por el principio ya estaría Vendido Estos son viajes Teleport Pero aún no sé cómo se hace Armas Seca Vamos a secar su alma A ver si tiene algo interesante Son siempre la misma verdad Según el chivendo Sí Sí Este sería muy bueno Arco preciso sombrío Este arco se dispara lento Pero certero Es más útil en combates A larga estancia En los que la precisión resulta Bueno, me gusta demasiado Son 800 Y un corazón de dientes cerrados Pues no es tan caro De hecho no es nada caro Vale, pero da igual Lo pensaremos No te hagamos vendido Grande amigo ¿Dónde es esto? Ah, te... Hola Hola verga Pues sí que es un camino largo También te digo Vale, pues salimos por aquí de nuevo Madre mía A 2000 pasitos Son cosas indispensables Ah, por aquí es amigo Vale, vale, vale ¿Hemos guardado? No Vamos a guardar Pero una cosa Me ha parecido un poco feo Que al principio no nos ayudará en nada Cuando han venido aquí A atacar a las puertas ¿Sabes? Un poco extraño Que nos dejaran a nosotros aquí Un poco cobardes todos Pero bueno Tengo que encontrar a Olin Y averiguar lo que sabe ¿Quiénes eran los asesinos? Eso ¿Cómo me vieron a través de su foco? ¿Qué demonios es aquello? ¿Quién es esa mujer? ¿La que se parece a mí? Eso ¿Por qué me quieren muerta? Será tu madre, supongo El rastro de Olin Conduce a Meridian Cuando lo atrape Hablará Y pagará por todas las vidas Que ha destruido Por favor, engánsate Perfecto Menos me ha dicho ¿Quieres hacerlo todo épico? Ahí sin bajar a mí nada Vale, por el tronco Ah, pues no ¿Esto qué es? Ah, es por aquí Ah, roca Voy a meterlo lleno Creo que roca ¿Para qué se va a roca exactamente? Oye, pues a ver ¿Es bonito esto? No, no me suele gustar No sé, el paisaje así Desértico y tal No me suele llamar mucho la atención Prefiero más verdoso No me engañaros Pero bueno He dicho que Por lo tanto Hoy le he dicho a mi madre Ahora así un poco ¿Es ese pájaro? Qué guapo Le he dicho a mi madre De ir al Cañón del Colorado Algún día Oh, hola Al pensar que era un ejército No nada O sea, en plan De que viese el Cañón del Colorado Y le he dicho Digo, mamá ¿Te gustaría ver alguna vez El Cañón del Colorado? La verdad es que así sería bonito Digo Lo haremos ¿Aún no? Mañana no El mes que viene tampoco Pero algún día La verdad Si es mucho dinerico Mercader Otro Mercader No hace falta, ¿no? No Algún día Igual en un leñito O cosita así Es mucho apasto Lo que hay que gastar, ¿eh? ¿Eso qué son, tío? Pisoteador Uh, qué guapo Me suena Vale, tenemos que pasar Hacia Allá Vale Ahí hay zona cuervos O algo Una zona cuervos gigante También te digo Vale, vamos a bajar por aquí, ¿no? ¿Dónde es? Ah, es para allá Ah, no hace falta Que nos enfrentemos a ellos Pero igual un poco de acción Nos viene nada mal, ¿no? Para ver qué es lo que hacen Y todo eso Mira, le metemos para aquí arriba A ver si puedo traer La atención de uno, ¿vale? Aquí lo bueno es que no me pueden dar A no ser que disparen No creo que disparen, me digo Vale, mira, ahí está Ahí va Ahí sacó Vale Compáñete eliminado No sube, ¿no? Sí Nah, está perfecto, mete Está perfecto Aprovecha el bug Ah, se va Lo va, hombre ¿No llegó? No No llegó, vale Pero tendré que bajar Una pena Vale, pues nos matamos así igualmente Ya ves tú Vale Que venga, venga, venga Vénganse, vénganse, putos ¿No ha llegado? No, no ha llegado, tío Ahora sí Fueguito Que hace más daño Sé que tengo una aquí Vale, no pasa nada A ver qué clase de monstruo es esto Corre mijo, corre ¿Va bien este? Ahora sí Ahí, esto no es, perdón Ahí es Vale, corrupciones Perdón Ahora sí, vale Estaba quitando vida Vale No sé, estos son medio Fantanilla, ¿no? O sea, me refiero Es un No entiendo Hostia A ver qué clase de monstruo es esto A ver qué clase de monstruo es esto ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver qué clase de monstruo es esto Esto nos cargamos yo A ver qué niveles son estos 15 Bueno, sacan un solo nivel Así podemos empezar A ver qué clase de monstruo es esto A ver qué clase de monstruo es esto A ver qué clase de monstruo es esto Estoy aquí Vale Me duele mucho Corramos un poquito ¡Hola! Que echan fuego Vale, entiendo ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Venga! Le he cumplido daño Estos caen ya, tú Vale En cuanto ve que hagan algo raro Salto Vale, vaya esto Venga No tengo vida Estos vienen siendo unos buffos Lo de toda vida, vaya Vale Tengo que estar teniendo la otra vida ¿Vale? Meta vida Venga Venga, venga, venga Vale, viene aquí el envidioso Venga aquí el envidioso Ya voy, ¿vale? Vale, si puedo poner de nuevo La zona alta ¿Cuál me ha dado? Mira, paso de ello, ¿verdad? Porque me han hecho que un combo Me ha pegado primero uno Y luego viene otro Y me ha empujado a tomar por saco Pues muy mal, hombre ¿Puedes tomar uno? No lo sé No lo sé Puede ser que sí Pero igual de momento no No estoy de todo seguro Bueno, vamos a pasar de ellos, ¿vale? Porque nos han matado Son un coñazo de atacadas Tienen mucha vida Y creo que no podemos todavía A ver, vamos a ver las habilidades Eh, llaman a una nueva montura Saboteada No, a ver si me deja A ver si me deja por aquí Ah, mira, este Vale, mira Vamos a hacer este Esto es para reparar una montura dañada Con esquilas de metal Vale Y este, a ver Desmontar recursos Eh, si no es probable Y sacar piel Y su hueso Lento de corazones Vale Vamos a hacer todo derecho Tenemos para hacer los dos Vamos a hacer los dos Vale Vamos a guardar Guardar rápido Y nada, vamos a pasar de ellos, ¿vale? Lo haremos en un futuro cercano A ver que bueno No podemos perder aquí Ocho horas para matar a estos La verdad Cuando tengamos más nivel Lo haremos Es que tengo muchas ganas de matarlo También te digo, ¿eh? Tengo muchas ganas, ¿eh? Tengo muchas ganas Es que desde aquí Los puedo matar fáciles Eh, le he dado Ahora sí A ver, acerta, amigo Acerca Acerca ahí Ahí estamos No te vayas, eh Ni se te ocurre irte Ni se va, tío A ver si puedo quitar La, la, la La, estos a todos No me lo creo Me he caído Bueno Opale ¿Voy a subir aquí? No Ahí está Ahí está, lo veo Ahí estamos A tope Aprovecha el bug Bueno, el bug no es Un bug, bueno Ven aquí, puerco Y se van, tío Es lo malo que se piran Vale, lo que voy a hacer es esto Tal cual De hecho voy a ponerlos así Les atreco un poquito Te vas a ir quemando No, no, no Ay, perdón Este no Ahí sí Ahora corre, amigo Corre, corre Uh Uh, vale No, no ¿Cuál es ese, amigo? ¿Le he pegado a este? Hombre, sí, le he pegado Perfecto, este, perfecto Vamos, vamos Vamos Vale, están todos ya casi a la mitad de vida Venga, un poquito más a este Vale, ahora sí ¿Qué puto civil tiene esto? Vale, espalda Vale Vale Esto es fácil, mijito Simplemente tenemos que hacerlo Bueno, con cabeza y ya está A ver Ah, solo da uno A esa mierda solo da una skin La bobea de la basura, ¿no? Vamos a disparar Ahí va, ahí va Que se ha caído Ahí va, se ha arribado Vale, voy a pegar ya Todo el culo Por, amigo, por aquí Vamos, vamos No te buques, no te buques No ¿Qué dices? Venga ya, hombre Venga ya Paso de esa gente para detrás Me quita vida Perfecto Sigue más adelante No pasa nada 6, 19 6, 19 Vale Viene detrás mía, ¿verdad? Sí Ah, de hecho están aquí Es que, claro Son como búfalos Se ven así Muy nocentillos No sé si me acerco lentamente Y los puedo domesticar A ver No me he dejado domesticar No me piro Hasta luego, amigo Hasta luego Buena suerte Me pongo aquí Como se venga aquí Me lo cargo, ¿eh? Como se venga aquí Me lo cargo Lo digo, hecho Es que me va a sacar De mi casilla Al final este A ver, carajo Dos cuernos Si me he pegado Un chico diferente Bueno, venga Hasta luego, amigo No quieres pelear No pasa nada No pasa absolutamente nada Lo ponemos aquí Guardamos aquí Y seguimos ¡Ale, hub! Porque nos han pegado Una casta Y que te cagas tú Vale La cargamos Perfecto 440 Luz solitaria Es por ahí delante, ¿verdad? ¿Esto qué es exactamente? Ah, esto es un pobladillo Vale, vale Ah, es el R2 Para viajar rápido Qué bueno Hoguera ¿Estos son enemigos? ¿Son buenos o qué son estos? Son buenos, ¿no? Si las máquinas O los bandidos Intentan pasar por aquí O otra más O muy bien A ver si veo Grajados por tres, ¿sabes? No hay mucho más, ¿no? No Me alegro de verte De hecho, aquí creo que he visto Míralo, allí Al fondo Lo he visto allí Allí Podríamos ir a por ahí, ¿eh? Así tenemos más Más vistas de lo que hay Para aquí cerca, ¿sabes? Vale, pero lo que veo El mundo es bastante grande, tú Es bastante grande Bastante grande Vale, ¿es detrás de ese puente? Sí, ¿no? Uf, no, madre mía Es muy lejos, tío What the fuck ¿Esto qué es? Hostia, hay un montón de animales, tío A ver Guau, solo por descubrirlo No, está súper lejos, tío Nada, nada Solo por... Imposible Está a tomar por saco Hostia, es muy grande esto De hecho, necesitaríamos un caballo, ¿eh? Sí, necesitaríamos un caballo No sé nada He descubierto el lugar de astados ¿Los astados cuáles son? Astados ¿Los astados qué es? ¡Qué guapo! ¡Eh! Es un toro, vaya Ah, pero esto lo puedo montar Yo creo, ¿eh? A ver Mira que sí ¿Qué hace, hombre? ¡Ah, mira! ¡Fuera! ¡Fuera un toro, tío! ¿Lo puedo, lo puedo sabotear? Ya, dime si lo puedo sabotear Ah, sí puedo ¿Me está pegando? No me pega ¡Qué bueno! ¡Grande! A ver cómo está esto Bueno, vale Ahí va, ahí va Que se ve que unas cosas muy guapas, ¿eh? ¡Qué bueno! A ver, estos son muy sencillitos ¡Qué bueno! ¿Cuánta experiencia me dan? ¡345! ¡What the fuck! Pues sí, súper fácil ¿Me puedo montar en ellas? Sí, ¿verdad? Sí que puedo, tío ¡What the fuck! A ver ¡Wow! Esto es muy tocho, ¿eh? ¡Wow! Este, canelita Vamos a explorar un poquito De eso vamos hacia el grande ese ¿Dónde está? Está muy lejos Está muy lejos Nada, no lo olvídate Esto es muy grande, ¿eh? Aquí podemos hacer cosas Muy curiosotas Tiene que pecar buenas hostias Este Bueno, y además Así vamos mucho más rápido, ¿sabes? Está guapo, ¿eh? Está muy chulo Mira Está bastante guapo A ver si vamos para aquí Algún enemigo Algún, yo que sé Algún bichejo Y le enchufamos ¿Eh? ¿Son enemigos? No, no Ah, están aquí Mira ¿Cómo? Madre Me voy a placa Le he pegado, tú Ahí un poco buqueadillo ¿No te digo? ¿Cómo? Vaya Vaya máquina de farmeo, tú Un segundo, amigo Un segundo Un segundo Que aquí Se ven cosas chulas Ay, que he visto La hostia que me dio Pegar muchas hostias Y me ha hecho mucho daño Ay, mira esto Guardo Bueno, supongo que si guardo Guardaré con el Con el búfalo, ¿no? Supongo que sí Esperemos que sí, la verdad La verdad que sí Es el torito, bravo Vamos, torito Eh, allí hay otra bestia, tú ¿Eso qué es? Hostia, esa es tocha, ¿eh? Hola, hola Eso Ah, no Eso es un Eso que me da Eso que me da No puedo No está tan grande Es Atronador Máquina Austin Nivel 27 Oh, pues Nos saca 13 niveles Ah, pero Vamos con aliados Entonces esto se hace fácil, hombre 13 niveles nos saca 13 niveles Vale, amigo Vale No pasa nada Pero los aliados Le quitan algo de vida No, no Sí Va por él De hecho, voy a quedar aquí No me acercas Ola, ola ¿Qué dice? Loco Oh ¿Qué es un terrestre del arco, tú? Tira los aurios Perderá No voy a No voy a Madre, ya corre, amigo Corre Madre, mía Cómo te esquivo, tú Mientras fabrico balas Eh, hola, hola Gracias Espérate, que viene La verdad que viene Vale, fuera Vale Esta va a ser nuestra colina de la muerte Ay, ah, vale Vale, desde aquí podemos enchufarle, eh Porque encima le han cogido el acro a los otros Vale No vamos a acercarnos Vale, va Que mierda se acercaba el tío Nah, le digas que querés ¿Y mi toro? ¿Ha muerto ya? Buah, ha muerto Se me dio a la tucha Vale, me dio a vida, eh Me dio a vida Tío, es que no quiero cargar el arco demasiado Para así disparar más rápido Vale, vale De un lado quitado Perfecto Falta el del lado derecho Sé que es un poco caguete Pero bueno Nos saca 13 niveles, compañero 13 niveles Oye, si pegamos arriba También le quitamos mucho a vida, eh Uy, es que tiene muchas Bueno, de hecho El de arriba es un arma De hecho Mientras se entretenga Con los aliados O sea, con los civiles que están aquí Con los soldados de la boca ¿Qué es? Aquí no llega, ¿no? Por si acaso Vale Vale, otra parte rota No Es... A ver, no es fácil matar Otra vez te digo No es fácil Uff No es fácil, la verdad Y para derrotar al T-Rex Rompele las dos ametradoras Que están cerca de su mandíbula Y las coge del suelo ¿Está aquí mi toro? Sí Parece que aquí el toro no hace nada Así que lo vamos a quedar aquí, ¿vale? Me refiero a un poco de tontería Más que nada porque no Lo voy a matar Sí, es tontería Me refiero a que se quedáis Así, parece gracioso Las dos de la cabeza, ¿verdad? Sí Hola, se lo estoy esquivando Qué mal, tío Qué mal Vale, no pasa nada Creo que ahora me lo cargo, ¿vale? Porque ya sé los puntos debles y tal Ahí va a ver esto que hace aquí, tío Vale, ok Es que el toro tiene muchos puntos debles, tío Tiene muchos puntos debles Vale, esto Perfecto ¿Dónde están los civiles? Ah, ni una de ahora Cojones Lo he dicho en la La mandíbula Ah, la he comuerto Pero si los civiles Antes había llenos ahí, ¿o qué? Buah, es que sin civiles Esto va a ser una castaña que te cae Me voy a hacer tanto así Es imposible O sea, no hay nadie ahí Y hasta había un ejército entero Bueno, un pelotón, ¿vale? Tampoco hay un ejército Pero un pelotoncillo sí que da Vale, vamos a hacer el último intento Y a ver qué podemos hacer, la verdad Último intento, compañeros Ahora dejo Twitch Fernanfloo está en Twitch Ni lo sabía Fernanfloo está en Twitch Pues sí, Fernanfloo ¿Cuándo ha hecho directo Fernanfloo en Twitch? Yo creo que... ¿What? ¿Se sube? Sí, sube Perfecto Me cago a estos Y le pego una embecila a los otros Aquí, mijo Uno menos 3.45 de experiencia Perfecto Otro menos Bueno, en verdad le podemos chufar cuerpo a cuerpo al otro, ¿no? Tiene mucha... No, no corre Ahora ¿Le podría pegar cuerpo a cuerpo al otro? Ah, dice, la habilidad es que la dorada te permite desmontar, no sé qué Ah, eso porque tengo muchas cositas Ah, parece que ahora sí Lo he dicho A ver, vuelvo a ver Parece que, ¿ves? Ya no hay nadie aquí Antes sí que había gente peleando con ellos Ah, no vas a dar ni acercarme, tú Hicimos otro otro aquí Ya va, ya va No es worth it, no es worth it Nada es worth it Corre, mijito, corre Ya va, ya va Súper lento, tío ¿Y ves? Si ya no están aquí, cojones ¿Por qué se han quitado de aquí? Se me van a seguir hasta mi casa, ¿sabes? Madre mía Nos quedamos aquí tranquilamente Vamos a hacer una especie de guardado Pero qué extraño, ¿no? O sea, han desaparecido soldados, tío ¿Qué cojones? Hola, sí, caro Encima no veo Se me cargó el de la boca Es que antes era muy fácil O sea, entrar era mucho más fácil Con el tema de... Nada, espérate Es tontería, tío Madre mía Es que me hace tirar puto droides, tío Nada, imposible Al menos con este nivel o con este momento es imposible Es que antes estaba bien Porque antes estaban aquí los compañeros Y después ayudaban Vale, se ha roto uno, ¿verdad? Nada, muerto Tema, el sol de frente Pues mírate, ¿no? Morine, morine Es que no se ve la mierda, tío ¿Qué cojones? Me he pegado todas las cabezas, ¿vale? Me he quitado la mierda del... De los cohetes, de los metaduras Es que no se ve nada Pero qué cojones, tío Esto no puede ser normal, ¿no? ¿Llega la flecha o qué? No llegan, tío No llegan la flecha Se va otra vez Madre mía, qué pesadilla de monstruo, tú Ahí, amarilla La tontería